En beneficio de alrededor de 25 artesanos que podrán ofertar sus productos, la Dirección de Turismo de Benito Juárez reactivará las actividades culturales en el Jardín del Arte y destinará un espacio para este sector de comercio, informó el titular de la dependencia Francisco López Reyes. Sobre esta iniciativa, el funcionario municipal explicó que dicho proyecto dará inicio durante el último fin de semana de agosto y con esta misma frecuencia se realizará cada mes con el objetivo de reactivar las actividades tanto musicales como culturales de esta zona. En finales de mes de agosto reactivamos el Jardín del Arte para que sea un lugar para los turistas donde tengan música, donde tengan artesanía, donde tengan cultura y este evento pues se va a estar haciendo los últimos fines de semana de cada mes. En este mismo sentido destacó que dicha actividad se llevará a cabo en coordinación con la Dirección Municipal de Desarrollo Económico de Pendencia que a su vez tendrá alrededor de 50 espacios para cerca de 25 artesanos que podrán ofertar sus productos, además de que también podrán darse cita a escultores, músicos y pintores. Finalmente señaló que estas actividades se realizarán únicamente los sábados y domingos en un horario de 5 de la tarde a 10 de la noche y el proyecto en sí lleva como nombre Manos Mágicas.